y en la clase del día de hoy vamos a aprender a preparar el engrudo pero esta vez la clase la va a dar chepina peralta no chepina mi mamá mamá hola voy a enseñarles el difícil arte de hacer en grupo que van a poner una taza con agua en un en su sartén citó una ollita nosotros ya lo habíamos precalentado para que fuera más rápido sale y tenemos una parrilla donde calentamos bueno es calienta las cosas que ocupan ahora la vamos a usar para hacer el engrudo ya que está hirviendo el agua se va poniendo poco a poco la harina para que no se bata y se haga grumos si usted conoce a mi mamá de ingenios o de la vida sabrá cómo le encanta cocinar y lo buena que es para cocinar ya vas ya vas entonces cuando vio que íbamos a hacer esta clase dijo yo doy el engrudo a ver si lo aprendo a hacer primero el difícil arte de hacer en grupo que nos para que no se haga grumos hay que irle revolviendo de todas maneras se va a hacer grumos pero los menos posible dice el yo que no se hacen grumos pero si se hace pero los menos posible entonces van poniendo poco a poco la harina y le van revolviendo a ver le voy a poner más hasta que es peces porque si nos acordamos es para engrudo por fortuna mi mamá es psicóloga de noche ni tampoco se hace ni piñata ni corona y le van a agregar una cucharadita es como helada de la bella dormiente una cucarachita de vinagre para que para evitar que le salgan honguitos digo obviamente esto al ser un hecho con harina y un alimento pues es perecedero sale pero si ustedes le colocan la cucharadita de vinagre blanco lo que van a hacer es darle un poquito más de vida un conservador es un conservador natural sale que va a permitir que pues ustedes refrigeren muéstrales el botecito mamá en algún botecito como este nosotros lo ponemos lo guardamos siempre en el plástico de yogur o de lácteos sale entonces pues bueno el vinagre blanco lo que va a hacer es eso mi mamá ustedes verán la técnica abierta ya saben yo lo que hago con una técnica inigualable vean esto la agilidad para que no se pegue porque las cosas luego se pegan me pasa muy seguido sobre todo con el arroz por eso no hago a los mejores vean vean la vean la maestría de mi mamá para hacer grudo me falta un poquito de harina porque debe de quedar más espesito vean la rapidez la agilidad de aquí mi mamá probablemente va a masterchef seguramente si los productores de masterchef están viendo esto le van a decir señora venga 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 a concursar bueno si usted hay que hacer el ridículo si usted puede evitar los grumos hágalo ajá y si es como yo pues ni lo intento porque no va a poder pero en sí la fórmula es esa sales con harina agua calientita para diluir y el vinagre blanco o sea que ya está el agua caliente no cuando se le empieza a ya está el agua calientita y bueno ahí esa consistencia que tiene ya está bastante bastante buena ajá si quedó algo de grumito vean algo a ver vamos a batirle vamos a poner una pequeña pausa y vamos a batirle un poquito más o bueno no 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 a ver sin pausa sin pausa si porque van a creer que yo no sabía hacerlo a ver más bien es darle un poquito más de de fuerza de fuerza sale para ir mezclando tratar de que quede una mezcla una masa lo más homogénea posible los grumitos digo en realidad no es tan tan importante si les llega a quedar así como este que que preparó mi mamá porque recuerden que no es un pastel no es algo ah no si fuera un pastel lo haría mejor lo que pasa es que como es esto pues no es un producto que vamos a usar para consumo humano simple y sencillamente por las propiedades de la harina pues bueno nos va a dar la consistencia que va a ser bastante buena para ocupar como pegamento sale esta es una de las maneras la manera tradicional pues bueno de pegar los papelitos o de pegar de hacer la estructura de nuestra piñata sale y vean bueno ahí ya quedó un poquito más este hay algo de grumo ahí todavía pero les digo la verdad es que no se preocupen nosotros no lo vamos a ocupar como pegamento y nos va a servir perfectamente y ahora lo que vamos a hacer es vaciar o vamos a colocarlo aquí en nuestro botecito para dejar que enfríe un poquito antes bajas baja el botecito porque si no no se ve a ver ponlo aquí para dejar que pues enfríe y ya poder meter bien la mano y ocuparlo para realizar nuestra piñata y pues eso es todo es la manera súper sencilla de hacer el engrudo y vámonos ya al siguiente paso de la piñata hoy volví a enseñarles algo complicado sale bueno muchas gracias mamá por tus grumos perdón y ya saben cómo realizar su engrudo para piñata de una manera fácil sencilla y muy económica sale y ahora vamos a dejarlo enfriar para ir al siguiente paso ok ya y ya Gracias.